¡Let's move me! con las que más juegos es la M60 y la AK que eso si tengo la skin que es la Dragon tienen unas rayas celestes que van recopriendo toda la arma y un signo japonés creo que es vamos a ver la P40 por acá, tiene una rayita azul por ese lado un signo japonés también unas rayitas rojas que están por ahí que están con las estrellas que se pueden apreciar en todo el banco de la P40 vamos a ver que hay de nuevo por aquí en la de oro como pueden ver no hay nada aunque esta fue más hermosa ojalá que la saquen otra vez para sacarme la en la parte de acá de armas y aquí vamos viendo la escopeta esta de festival púrpura también está genial está aquí también la cazador del desierto creo que se llama y esta camuflaje digital de la AK esta también me gustó vamos a ver que más hay, por el momento no hay nada más aquí vamos a ver acá en la look de diamante está el paquete gamer top no hay nada de nuevo aquí ya es lo mismo que tenemos en esta región vamos al apartado de tienda esperemos que cargue hay que aquí en indonesia el ping es medio malo pero bueno vamos a ver vamos a salir de entrar otra vez joder que no cargue bueno ya cargó como pueden ver aquí está esta nueva máscara que han puesto vamos a ver acá en moda bueno esta máscara se llama el gritón también está súper chetada pero a mi más me gusta es la de aquí el cáncer la máscara que tengo en mi cuenta principal es la de aquí la de pobre la acá está mejor y la acá sí un poco vamos a ver acá en recomendado pueden ver este sé que está aquí vamos a verlo aquí esto 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 y esto joder se ve hermoso wey miren estos tatuajes miren esa carita se ve medio chafa ahí vamos a ver los paracaídas nuevos que tienen esto es el diablo la patineta diabólica aquí bendición demoníaca y la maleta de dragón esta la obtuve yo en mi cuenta principal sólo recargando un dólar yo no sé por qué garena está diciendo recarguen 310 de adelante para poder obtenerla no fue una gran estafa sólo tenía que recargar un dólar y ya le venía acá tenemos el otro paracaídas que viene a ser alas benditas y la patineta bendición angelical acá tenemos los los ex de ángel y la de demonio están 600 cada uno aquí allá en nuestra región están 900 cada uno vamos a ver que tenemos por acá los ex estos que están más baratos bueno aquí sí está el de la no se llama el el de mafioso por aquí estaba ahora no está el de mafioso aquí está el de mafioso sólo me quedaría con regalos en regalos ahora puedes enviar el la señorita elefante este nuevo esta nueva skin y aquí viene ese comando la máscara la mochila esta de payaso que la puedes enviar como regalo estas gafitas bien cool vente desde el jefe el tigua ver masculino no sé cómo se pronuncia esa mierda pero ya y también puedes mandar la máscara del faragón aquí están los emotes que también puedes enviar eso no hay en nuestra región esta parte de las cajas de armas la granada de payaso la manzana jugosa estos secs de aquí te pueden venir por te lo puedes enviar por días o por en el sec de caja playera y acá están los personajes también bueno ya saben si les gustó el video se pueden suscribir y chao y y y y y ¡Suscríbete!